Pues mira, gracias al esfuerzo que se hace a través de la administración, de las personas que trabajan en seguridad pública administrativamente y operativamente, hemos podido llevar a buen fin todos los recursos del Subsemun comprobados al 100% y en esta ocasión, en este 2014, logramos, logramos que les pudiéramos dar un apoyo, un apoyo en efectivo a todos y a cada uno de los elementos que están inscritos en este programa para este regreso a clases. Inclusive llega a darse a personas que todavía no tienen niños, también se les está entregando el apoyo. Esto va unado a un seguro que estamos adquiriendo para emergencias hospitalarias para todas las personas que están dentro de la corporación, dentro del programa Subsemun, así como también vales y todo lo que se le pueda dar a las personas de nuestra corporación, perdona que lo repita, sobre todo sabedores de que es un trabajo muy duro, muy difícil en donde ponen en manos de la ciudadanía su vida, su trabajo y lo hacen por protegernos. Queremos ser corresponsables, brindándoles apoyos, capacitaciones y siendo también muy observantes en cuanto a su desempeño, ya que por haber algún elemento de dudosa capacidad o de dudoso desempeño, pues pone entredicho toda la corporación. Vamos a estar apoyándolos y vigilándolos al mismo tiempo. ¿Qué es el programa Subsemun año por año? Pues mira, crece en cuanto a acciones, el recurso sigue siendo el mismo, el recurso no ha crecido, es el mismo, a excepción de un año en donde se pudo lograr un incremento de un 50% para un programa en específico, gracias nuevamente a los buenos manejos que se han tenido, no nada más en esta administración, en pasadas administraciones, pero se nota, se nota mucho en cuanto a que Río Verde lo tiene, ya que los municipios que no lo tienen, pues batallan mucho en cuanto a todo lo material y humano. Sin embargo, saben que cuentan con Río Verde y con todos nosotros para poder apoyar a nuestros hermanos de los municipios de Río Verde, Ciudad Fernández, San Siro, Rayón, de todos los demás lugares.